Voy a empezar envolviendo la papa con la carne. Voy cubriendo toda la papa, haciendo este movimiento con las manos para moldear bien la carne alrededor. Esta carne ya está sazonada con sal, pimienta, cebolla picada, cebollín y un huevo. También añadí harina de trigo para dar firmeza y hacer la mezcla más manejable. Ahora solo es cuestión de seguir cubriendo todas las papas de esta manera. Las papas que estoy usando ya fueron precocidas, no están crudas. Este paso es importante para asegurar que queden bien cocidas cuando vayan al horno. Ahora, con todas las bolas de carne listas, voy a colocarlas en la bandeja de horno. Ya le puse aceite a la bandeja para evitar que se peguen. Coloco las bolas de carne con un pequeño espacio entre ellas porque aún van a reducir un poco en el horno. Ahora voy a pincelar cada una con aceite, asegurándome de que queden doradas y crujientes. Hazlo en tu casa y luego cuéntame cómo te quedaron. Esta receta es una forma diferente de preparar papas con carne, perfecta para un almuerzo o cena especial con tu familia. Las bolas de carne están en la bandeja, colocadas con espacio entre ellas para asegurar que se cocinen de manera uniforme. Pincelo aceite generosamente sobre cada una, garantizando una crocancia irresistible al final. Voy a llevarlas al horno ahora, que ya está precalentado a 180 grados por 40 minutos. Mientras las bolas de carne se asan, voy a preparar una salsa deliciosa. Ya puse un poco de aceite, voy a añadir una cebolla picada, medio pimiento verde, medio pimiento rojo y medio pimiento amarillo. Voy a sazonar con una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón y media cucharadita de pimienta negra. Agrego también 100 gramos de salsa de tomate y 100 mililitros de agua. Ahora solo es cuestión de mezclar todo y dejar cocinar por unos 4 minutos. Hasta que los pimientos y la cebolla estén tiernos. La salsa ya está lista, así que voy a apagar el fuego. Ahora abierto la salsa sobre las bolas de carne y papa que acaban de salir del horno. Mira qué bonito se está viendo. Para finalizar, voy a poner queso por encima, al gusto. El queso se va a derretir y va a ser todo aún más delicioso. Voy a llevar nuevamente al horno por unos 20 minutos, para gratinar bien el queso. Ahora lo saqué del horno y mira qué hermosa quedó nuestra receta. El queso se derritió y está perfecto. Voy a cortar una de las bolas de carne para mostrar cómo quedó por dentro. Bien cocida y jugosa. Ahora llegó el momento de probar. Mira qué maravilla. Estoy seguro de que a todos les va a encantar.